Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, ya está el bloque completo de la Alianza Ramirense porque acaba de finalizar la sesión ordinaria en la que se aprobaron varios temas importantes dos fundamentales como el jardín maternal y la moratoria, así que bienvenidos a todos muchas gracias por acompañarnos, se han venido corriendo rapidito desde el consejo estuvimos allá también, así que en un ratito vamos a compartir las imágenes pero vamos a empezar por la actividad del fin de semana, si les parece porque salieron a caminar nuevamente, Mónica, como nos tienen acostumbrados y como han iniciado también prácticamente la vida política ustedes visitando a los vecinos de la ciudad de Ramírez, ¿no? Sí, en realidad, bueno, la idea de salir estuvo siempre, pero se escucha mucho esta frase de los políticos se acuerdan de salir cuando están en campaña y después se olvidan entonces empezamos con esta salida para charlar con los vecinos esperamos poder sostenerlo, la idea es sostenerlo en el tiempo y bueno, hicimos una visita en esta oportunidad al Barrio Sur uno se pone a charlar con los vecinos y la verdad que se demora mucho tiempo charlando no es tiempo perdido, pero uno se demora con los vecinos entonces no alcanzamos a hacer una recorrida tan extensa como hubiéramos querido pero bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con varios Es muy saludable que los vecinos tengan esta oportunidad de comunicarse con ustedes y plantearles los temas que les preocupan, ¿no? Exactamente, exactamente La primera cuadra fue la del artículo... Esto fue Barrio Sur, perdón Esto fue Barrio Sur, sí En la primera cuadra hicimos Calle Moreno con las dos cortadas y bueno, ahí todos están felices con el tema de la resolución que se les dio a la calle Calle Moreno, bueno, se terminó hoy de hacer el articulado en una de las cortadas Falta la otra, entonces los vecinos están felices, están agradecidos y no hicieron mayores planteos No nos pasó lo mismo con la cuadra que hicimos de Calle Rivadavia donde sí hay un par de reclamos de los cuales uno es prácticamente imposible dar respuesta que es el problema justamente del anegamiento de la calle el problema del desagüe que eso requiere de una obra de infraestructura muy grande, muy costosa porque tiene que arrancar en Calle Urquiza y abarcar las tres cuadras de Calle Rivadavia para hacer las cosas bien como corresponde Pero después hay otras cuestiones más pequeñas, digamos que creemos que se le va a poder dar respuesta en el mediano plazo al menos Muchas arterias terminan ahí Eva Perón termina ahí también Cuando llueve todo el agua va a parar a esa esquina Por eso, el problema de la calle se está resolviendo por lo menos que no se produce inundación porque están trabajando con las máquinas manteniendo los canales abiertos, digamos para que el agua se escurra con facilidad pero una obra definitiva es algo que hay que pensarlo a más largo plazo Pero sí otras cuestiones de mediano plazo que calculamos que se van a poder ir resolviendo Muy bien Claudio, ¿los vecinos sabían o se sorprendieron cuando golpearon la puerta? No, no, no sabían La idea era por ahí llegar como quien diría de sorpresa, digamos para, como es, preguntarle en qué uno se le podía, digamos, asistir o de qué manera, digamos, ellos por ahí plantean el camino uno por ahí lo que busca además es concientizar, digamos, de que recurran al área de atención al vecino para hacer los reclamos y bueno, por ahí cuando se toman los reclamos del área de atención al vecino dice, bueno, ya nosotros estuvimos allá y por ahí nosotros siendo los ojos y los oídos del Ejecutivo para manifestarle las problemáticas de los vecinos, digamos, de la zona Qué importante, ¿no? Se sientan escuchados los vecinos Sí, tal cual, tal cual, y aparte ayuda mucho a fortalecer el vínculo también por ahí, algo que remarcaba Mónica que en campaña por ahí siempre por ahí se ha dicho, digamos de algunos vecinos, de que nosotros digamos, cada cuatro años parecemos y bueno, nosotros lo que buscamos desde el bloque, digamos, es romper con ese esquema también y acompañar, digamos en todo momento incluso haciendo gestión de gobierno o vendedores o... pero no, eran los concejales No, no, eran los concejales algunos se asustaron un poco cuando golpeamos sábado a la tarde Claro Pero no Y bueno, ya vamos anunciando que el próximo barrio que pretendemos hacer será de acá a 15 días, más o menos calculamos que también va a ser un sábado y se quieren sumar algunos funcionarios también va a ser el barrio, parte del barrio Evita y parte del barrio La Pradera Ruenes, Favalor Ajá Esa zona No sabemos qué cuadras, qué esquinas porque el barrio es muy grande y por ahí van a decir dijeron que iban a venir y no vinieron y vamos a ver qué cuadras tomamos para charlar un poquito con los vecinos de esa zona Nelson, ¿qué tal la experiencia para ustedes? ¿Bien? Bien, bien Y rescatando un poco la buena predisposición de la gente o sea, todos los vecinos nos recibieron muy amablemente y a la vez estuvieron muy agradecidos de la visita y bueno, también pedían de que de que las frecuentemos que no nos olvidemos Claro Claro que sea más seguida esta actividad Pero todo bien o sea, la gente muy conforme Está bien Y ustedes además escuchando al vecino pueden legislar en consecuencia ¿no? tomar inquietudes de los vecinos para poder presentar proyectos en el recinto Sí, algunas cuestiones van directo al ejecutivo Directamente Las que tienen que ver con obras Claro O a los encargados de obras Claro En este caso bueno, a Darío el secretario de obras subsecretario de obras que es al que van la mayoría de los reclamos pobre de Dios Este pero bueno esa es la idea ser como dijo Claudio los ojos Exacto y los oídos del ejecutivo y entonces hay cosas que van directo al ejecutivo y otras que las pasamos por atención al vecino y así nos vamos manejando digamos también hemos recibido después de la de la caminata esa nos entraron mensajes a nuestros celulares diciendo ustedes recorrieron tal lugar pero yo tengo tal problema en tal calle y bueno entonces hacemos el caminito de hormiga de hacer el reclamo por atención al vecino pero a su vez hablar con el encargado de esa área como para tratar de darle una respuesta y a veces a veces esa intervención redunda en el beneficio de una familia una sola y sí y el resto de la gente no se entera que se hizo esa gestión y que se resolvió ese problema pero si le estamos resolviendo a un vecino un problema que hace no sé dos, tres años o más que lo tiene creo que es un éxito para nosotros también y puede ocurrir que el vecino no se anime a acercarse a la municipalidad o a la oficina de atención al vecino entonces esta visita de ustedes guiría y vos sabés que nos ha pasado de gente que dice vos que estás ahí yo te digo ¿hiciste el reclamo en la atención al vecino? no como hay otra gente que sí lo ha hecho y no ha obtenido respuesta hasta el momento por ejemplo y bueno entonces hay que insistir volver a presentar porque realmente la gente que está en obra no es una cuadrilla tan grande la que hay y por ahí no dan abasto con todas las cosas que hay que hacer muy bien bueno otra comentarte que otra de las actividades que tenemos del bloque es la presentación de una la visita de las escuelas primarias para presentarle para presentarle el plano actualizado de la de la ciudad de General Ramírez con todas sus calles y con con sus el nombre de sus barrios le vamos a llevar un banner para que lo pongan en donde ellos consideren necesario para que todos los chicos de la primaria puedan saber bien las las calles y sus muy bien en las cinco escuelas en las cinco escuelas bien perfecto eso lo van a hacer en breve seis alborada también la incluimos eso va a ser en estos días la próxima semana dentro de poco y en un par de semanas está bien ya se mandaron a hacer digamos los banners que son de 60 por 90 digamos o sea 90 de alto de 60 de ancho con el nombre digamos de todas las calles de todos sus barrios por ahí nosotros tomamos una iniciativa que una vez nos planteó como sugerencia José Lizalde digamos que él fue digamos concejal de la gestión anterior y como él nos planteó esto que ellos no pudieron llegar digamos con esto entonces bueno nosotros retomamos la actividad como bien decía Anabel nosotros ya nos hemos estado reuniendo con las instituciones para ver a partir de qué grado se puede empezar a trabajar esta actividad y bueno este se logró digamos hacer digamos los banners yo calculo que en este a fines de semana digamos estarían llegando si Dios quiere y bueno después organizar con las instituciones en el tiempo que ellos puedan y dispongan acercárselos para explicarle digamos a los chicos de qué se trata buenísimo es una actividad del bloque y los banners los pagamos nosotros exactamente con fondos propios digamos hay muchos barrios que se han bautizado recientemente con nombres nuevos así que va a ser interesante también para los chicos si la idea es trabajarlo por ahí con los chicos de sexto grado quizás o punto y sexto según la cantidad de alumnos la matrícula que tiene cada escuela y les decíamos a los directivos por ahí que después esos mismos chicos de sexto pueden replicar en los más chiquitos o los docentes llevar a los más chiquitos al espacio queremos que quede en un espacio común en algún pasillo visible en algún patio interno cosa de que puedan ir y verlo todo el tiempo y así aprender los nombres de los barrios y de las calles de la ciudad buenísimo buenísimo Walter querías decir algo con respecto a esto no perfecto bueno seguimos vamos a hablar de la sesión que acaba de finalizar ¿les parece? dale una de las primeras todavía de esta gestión la segunda la segunda la segunda la segunda sesión ordinaria se trataron temas muy importantes yo diría que le demos la palabra a alguno de los chicos a Tefi por ejemplo vamos Estefanía adelante concejal cuénteme el tema me representa totalmente porque se aprobó la creación del jardín maternal así es en este caso se llamaría centro de desarrollo infantil y felices con algo que se viene trabajando hace tanto tiempo se viene luchando y tratando de llegar y ahora finalmente se puede llegar a concretar y la semana que viene ahora aprobada la ordenanza pueden salir los concursos a los cargos que van a ser dos cargos docentes y sabemos que eso implica la importancia en esta ciudad que tenemos el Instituto Superior de Formación Docente hay muchísimos docentes recibidos que aún no no tienen trabajo eso uno de los temas y gente que está esperando que quiere participar y en este proyecto que es no solamente de Flavia de todo un equipo por atrás y también destacar toda esa gente apolítica que se involucró por por ser el jardín porque quiere que se concrete porque quiere que se que llegue a que se se pueda desarrollar en Ramírez desinteresadamente que hizo sus aportes estuvimos reunidos con un montón de docentes y gente que quiere participar y ser parte de esto o que ya está preparando donaciones juguetes un montón de cosas que es hermoso digamos que la gente quiera ser partícipe además de todo el trabajo del ejecutivo y de toda la la gente que estuvo trabajando en el proyecto se aprobó por unanimidad la creación de este jardín sí 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 por unanimidad como dijo Stefi la semana que viene va a salir para que estén atentas las chicas son casi todas chicas no sé si hay algún algún chico que sea maestro de inicial la semana que viene sale el llamado a concurso así que ahí van a estar que estén atentos va a salir publicado seguramente en la página de la municipalidad los requisitos que tienen que presentar en su currículum y después se va a hacer un como un un orden de mérito en base al al currículum y después se va a hacer una entrevista personal claro este ¿cuántos docentes necesitan? dos dos docentes de nivel inicial van a ser 15 chicos de dos años o sea está destinado a dos años creemos que para mayo va a estar primeros días de mayo a más tardar mediados de mayo porque hay que hacer primero el concurso y hay que hacer la inscripción de los chicos y en esa inscripción determinar a quién se le da el cupo o no porque pensamos que 15 no va a alcanzar suponemos que va a ser mayor el número de inscriptos y bueno ahí hay que determinar en base a las características familiares a qué niños y niñas se toma para el jardín muy bien ¿dónde va a funcionar el jardín Claudio? ¿ya está decidido el espacio físico? sería en calle Independencia y Antártida Argentina donde era la ex hormiguita viajera el salón Martín Lutero el salón Martín Lutero exactamente ahí va a funcionar muy bien muy bien muy bien se llegó a un acuerdo con la congregación evangélica alemana ellos nos alquilan ese espacio ahí funcionaba el ropero de las damas del grupo Ana ellas dijeron que podían arreglarse tranquilamente con los salones que tienen en la esquina porque nosotros ocuparíamos el salón donde funcionaba realmente el jardincito y bueno ellos estaban muy entusiasmados también con el tema de que vuelva a cumplir esa función ese salón sí bien 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 y qué actividades va a proponer el jardín maternal concejal cómo va a ser para los chicos esto va a funcionar en horario matutino por la tarde en ambos turnos durante la mañana durante la mañana para comenzar durante la mañana claro después ojalá progresivamente se pueda ir agregando otro horario y más edades también toda una experiencia no porque son niños muy pequeños de dos años totalmente ahí van a demostrar su verdadera vocación los docentes que ganan el concurso si bien es un centro de desarrollo infantil que no va a estar regulado por el consejo general de educación igualmente se hace hincapié en que por eso los cargos van a ser de docentes de que se desarrolle una tarea pedagógica que no sea solamente una guardería una guardería por decirlo así o alojamiento de los chicos sino que realmente se lleve a cabo una tarea pedagógica de los dos docentes que ganen el concurso y que puedan trabajar como parejas pedagógicas entre las dos muy bien bueno allí estaremos durante la inauguración tantos años se anunció la creación de un jardín maternal finalmente se hizo realidad estamos muy cerquita este fin mencionó que no va a depender del consejo general de educación porque esto los centros de desarrollo infantil dependen del copnaf claro así que esa es la parte distinta digamos de lo que pensábamos en un principio no depende del consejo general de educación y si bien se aprobó por unanimidad tanto esto como la moratoria surgen diferencias en las comisiones y demás como son esas discusiones porque uno cuando llega y lo público es esto es la sesión está todo resuelto claro pero hay discusiones o en realidad todos se pusieron de acuerdo con la importancia de la creación de este jardín maternal por ahí como te comentaba hoy por ahí fuera de cámara se nota digamos un ambiente muy tranquilo digamos cada bloque por ahí aporta su idea para mejorar digamos lo que presente ya sea que presente el ejecutivo o el mismo bloque bien en el tema del jardín no hubo prácticamente no, no hubo cuestionamientos o sea en eso estuvieron de acuerdo en todo porque los ediles de Más para Entre Ríos en su momento hablaron también de un jardín maternal presentaron su proyecto propio lo habían prometido en campaña también ellos apoyaron los dos bloques apoyaron lo del jardín maternal y hubo alguna diferencia en el tema de la moratoria que se debatió se charló y se llegó a un acuerdo y se aprobó también por unanimidad exactamente lo importante que en las sesiones el presidente del consejo nos habilita las voces a todos no es que él dice bueno vamos a debatir este tema sino que todos los bloques pueden opinar y ahí cada uno expresamos las ideas y llegamos a acuerdos o a desacuerdos pero tenemos la palabra habilitada para plantear todo muy bien muy bien bueno quiere decir algo concejal que está muy calladito cuénteme como es volver a remarcar el tema del jardín maternal es algo creo que se trataron muchos puntos esta noche claro pero creo que es uno de los más importantes por la necesidad que hay en el pueblo de esas mamás que tienen que trabajar y no saben dónde dejar a sus chicos así que es importantísimo y estar ahora nada que se lleve a cabo para nosotros es una alegría enorme como para todo el pueblo creo yo muy bien bueno después repasamos si quieren rapidito los otros temas pero la cuestión moratoria Mónica que nos podés contar en qué consiste cómo van a ser la facilidad de pago para aquellos contribuyentes que están debiendo pago de tasas esta va a ser en 24 cuotas 24 cuotas con una quita del 50% exactamente en multas y en intereses y el recargo según la financiación va a estar ligado al esquema que maneja ATER exactamente que sería de un 120% anual para deudas contraídas en un determinado periodo de tiempo hasta yo no me acuerdo ahí bueno pero está establecido en la ordenanza es la ordenanza es larga la ordenanza por eso no me acuerdo exacto de la fecha pero sí está bueno se aprobó la diferencia que había surgido era justamente con la tasa de interés que había sido planteada un poco más alta primero entonces bueno al ligarla con lo de ATER queda unificado a la provincia el tema de la tasa que se le va a aplicar correcto este es un proyecto del departamento ejecutivo ¿no es cierto? exactamente ¿cuánto dinero estiman que van a recaudar con esta moratoria? ¿lo saben ustedes? para eso la necesitamos a Marcela Vergara muy bien pero debe haber un volumen importante de dinero que el municipio piensa recaudar justamente para hacer frente a tantos compromisos ayer se firmó un nuevo acuerdo salarial con el sindicato y bueno y esto con la inflación que tenemos va a ser mensualmente la reunión y el pedido del sindicato de trabajadores municipales por ejemplo Marcela particularmente estaba muy apurada porque saliera la moratoria porque ya con su experiencia sabe que se recauda y esto nos va a servir no solamente para lo que estás diciendo del tema del aumento salarial sino para cuestiones de obras que a ver todos sabemos cómo está el país cómo está cada uno en su casa bueno el municipio está en la misma situación las dificultades económicas existen y uno quisiera arreglar todo lo que está mal en el pueblo porque no somos ciegos sabemos cuáles son los problemas que hay y lo sabe el ejecutivo lo saben todos los funcionarios entonces se trata de ir dando respuesta lo más rápido posible este y bueno con un ingreso de dinero da un poquito de aire como para poder hacer determinadas cuestiones totalmente muy bien quieren rapidito decir algo más con respecto a los otros temas que se trataron se habló de Club Racing a ver ayúdenme ajá exactamente sí entró a comisión también las canchas de fútbol tenis padel eso que es más que nada un pedido de algunos vecinos digamos por una cuestión del horario de los campeonatos y todo eso para regular los horarios de funcionamiento de la cancha de fútbol 5 exactamente y de padel padel tenis eso pasó a comisión eso pasó a comisión así que en una próxima visita por ahí te vamos a ampliar bien muy bien bueno sin duda los dos temas más importantes son estos moratorio y jardín maternal así que para el alivio hay muchos contribuyentes que a lo mejor tienen voluntad de pagar también sus deudas y no han podido hacerlo y para los papás que por supuesto van a encontrar en este jardín maternal la posibilidad de dejar al cuidado de profesionales a sus hijos para seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales que no es un tema menor exactamente hay mucha gente que no tiene para pagar una niñera y de pronto tiene que salir a trabajar igual y uno no sabe en manos de quién está dejando en este momento a los chicos o por ahí está queriendo trabajar y no puede hacerlo porque no tiene con quien dejar sus niños exactamente gracias a todos un placer haberlos recibido muchísimas gracias por haberse venido Claudio gracias a disposición felices pascuas bueno gracias igualmente que lo pasen lindo venimos enseguida no se vayan